...hace algunos años tuve la suerte de ser tutor de un quinto curso de primaria... ...de entre las decenas de regalos que mis alumnos me hicieron al finalizar aquella aventura... ...hubo uno que al descubrirlo me dejó sin palabras... ...diciéndome aquello de... ...profe, que la esperanza siempre esté presente en tu vida... ...y es que la esperanza es la vida en sí misma... ...es esa luz que vela por los sueños cuando al corazón le cuesta un mundo latir... ...es ese clavo ardiendo al que nos aferramos cuando ya no sabemos a dónde hay que aferrarse... ...y a pesar de que ella y yo aún tenemos que cogernos de la mano y dar un paseo por la arilla de las confesiones... ...he de reconocer que la esperanza es... ...la esperanza... ...alojada en nuestras miradas... ...correteando por nuestras entrañas... ...hilvanando nuestras costuras... ...no hace falta decir su nombre para sentirla... ...para pensarla... ...para llamarla... ...esperanza... ...qué suerte tenemos los cofrades de ponerte rostro... ...coronando nuestros labios... ...con el aroma de tu nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!